Pelearé contigo, Doggy Kruger, pero sólo si vences primero a cien de mis soldados robóticos. Entonces es lo que hacéis. ¡Dios, ataque! Gracias, K. ¡Ya! ¡S.P.D., emergencia! ¡Ya! ¡Range al sombra! ¡Range al sombra! Me quitaste lo que más amaba, ¿verdad? Pero eso sólo me hizo más fuerte. ¡Soy el ranger sombra! ¡Ya! ¡Sable sombra! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es todo lo que tienes, Venak! ¡De acuerdo! ¿Quién sigue? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!